Voy a confesar algo que me sucedió la noche Te la miré, me robó el corazón La volví a encontrar, esta vez fue casual Y nos presentaron más nerviosos No pude estar Viniste, viste y desviste Mi fráquil corazón Se me olvidó decirte Con paz y me enamoro yo Ay, te va chiquita Seguimos sin parar el alcohol y suelto Y nos besamos al final Salimos dos, tres veces Ya no aguantaba más que ir a gritar de amor Y solo dije Ven, te quiero Viniste, viste y desviste Mi fráquil corazón Mi fráquil corazón